Pablo, muy buenas tardes, buen arranque de semana. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, igualmente. Tengo cosas para preguntarte de la política económica, pero la verdad no quiero dejar de conocer tu mirada, sobre todo de la Fer España, Millet y Vox. Horrible. Sintetizo, ¿no? Sí, digamos, a ver. Todo es horrible, porque no es solamente lo que dijo Millet respecto de la mujer de Sánchez y la actitud de Sánchez. Todo lo que dijo respecto de lo que él pretende, o lo que no pretende, lo que representa, y lo que opina de lo que él llama socialismo, y de lo que opina de lo que él llama justicia social, y digo, es horrible, trasciende a mi juicio, aunque no dijo novedades, dijo las mismas cosas que viene diciendo en cada oportunidad que tiene, la justicia social es un robo, los empresarios son héroes, qué sé yo. Bueno, me parece, digamos, lo que dijo Millet es lo que está pasando en Misiones. A ver, ¿cómo es eso? Lo que dijo Millet... Y claro, la consecuencia, la gente con sueldos que no puede vivir, y el aumento de la conflictividad inevitable que eso trae aparejado. Digo, yo, que lo que está pasando en Misiones es algo que se va a repetir en otras provincias. Ahí vuelvo a eso, Carlos, ahí vuelvo a eso. Recién te comparto algo, estamos charlando recién con Luispa y con Gaby, decíamos, ahí hay una definición de sociedad, en toda la reunión esa de Vox, en la que participó Millet, y en los propios dichos de Millet, ahora, durante y antes en campaña, quizá algunas cosas las atemperó, pero mandó al secretario de culto para que las diga... No, son las mismas cosas. Bueno, está bien. Lo que decíamos es, en el Congreso es cierto, se están discutiendo leyes puntuales y proyectos puntuales, pero más allá de que se esté discutiendo el RIGI, la reforma laboral, el blanqueo, la moratoria, etcétera, etcétera, se le están dando herramientas a ese proyecto de sociedad. Que ahí es donde nos da la sensación que el Congreso debería superar de alguna manera las discusiones puntuales. El Congreso no es una abstracción, Pablo. El Congreso se compone de diputados y diputadas y senadores y senadoras, que son electos en función de las fuerzas políticas a las que pertenecen. Y esas fuerzas políticas, que componen lo que hoy es la mayoría, estaban en Juntos por el Cambio, todas son las que le dieron sustento a Macri, son las que se han opuesto en general a todas estas cosas que vos estás diciendo cuando se aprobaron en las distintas gestiones que llevaron adelante esos proyectos. Sí, pero no todos estaban en contra del matrimonio igualitario, ni de la interrupción voluntaria del embarazo. No, no todos, lógico. Ni de la educación sexual integral. Sí, es cierto, es cierto. Ni de la denominación del que piensa contrario como excremento. Está bien. Ahí te hice dudar. No, no, no me hiciste dudar. Estaba pensando, yo lo escuché de... A ver, mi ley dice cosas irreproducibles todo el tiempo, pero no irreproducibles por problema de protección al menor, sino por lo que representan conceptualmente. Exacto. Lo que representan conceptualmente. Y por el tipo de sociedad que representa. Vos fijate que este Sánchez volvió a hablar de 1492. Sí, recién lo compartimos. Reivindicó el mundo de 1492, el descubrimiento de América. Es una cosa loca, terrible, gravísima. Es pre-capitalismo, pre-feudalismo, qué sé yo. Estamos hablando de una cosa terrorífica, terrorífica. Ahora, en el Parlamento, vuelvo a repetir, se discuten proyectos de ley. No es un foro. El Parlamento no es un foro. No, pero vos le das herramientas a un gobierno que tiene que ver el concepto. Y por eso, y bueno, nosotros estamos en contra de la facultad. Pará, nosotros estamos en contra de todo el proyecto. Sí. Por lo tanto, los 99 nuestros votan en contra de todo. Ya votaron en contra de todo. Y supongo que los 33 senadores van a votar en contra de todo. Van a votar en general en contra. Cuando votan en general en contra, ¿están votando en contra de eso que vos estás diciendo? Ahora, si no lográs 37, no te alcanza. No, es que mi pregunta... Porque a ti funciona el sistema democrático. Pero claro... Tiene que preguntarle que es a los que constituyan la mayoría. Por eso... Y cuando votan esa mayoría, están de acuerdo con todo eso. Por eso, mi cuestionamiento, o mi pregunta, nuestra pregunta, la que nos hacíamos recién, no era contra los que votan en contra de movida, a todo. Pero Pablo, disculpame que te interesa. Mi pregunta, esperá, cierro la pregunta. Nuestro cuestionamiento tiene que ver con qué concepto, con qué cabeza de país se le está dando una herramienta puntual. Me refiero a quienes le votan a favor. Claro, pero yo estoy reaccionado así. Porque esa generalidad que hacen los diputados, lo que hacen los senadores, es injusta. Es injusta. Hay que ponerle nombre y apellido. Yo te dije el otro día, mirá, si es por discurso, el diputado no se aprobaba. Después apretaron el botón de aprobado. Sí, sí, esa es la indignación. Entonces, el reproche hay que hacerlo con nombre propio, no genérico. Porque el reproche genérico encierra una crítica a la política en general y le hace el juego incluso a la antipolítica, que forma parte también de ese pensamiento. Entiendo el punto. Entonces hay que discriminar cómo vota cada uno. Nuestra crítica estaba teledirigida a la centro derecha argentina, que tiene su representación en el Congreso. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esa crítica, pero vuelvo a repetir, hay que tratar de evitar la generalización de qué hacen los diputados, o mirá lo que hace la política, porque eso tiene un fondo reaccionario peligroso. Hay que ponerle nombre y apellido a los que votan. ¿Cómo van a votar los senadores misioneros la ley a cuando se trate? Este es el tema. Ahora, vos fíjate que cada uno está tratando de arreglarlo. Los del sur dicen, si me arreglan impuestos a las ganancias porque acá en el sur tenemos problemas, entonces por ahí votamos a favor en general. Bueno, el problema principal del proyecto está en la facultad de delegada, no en el impuesto a las ganancias. Ni en el RIGI siquiera. Está en el concepto que incluye en la facultad de delegada y en las cosas que incluyen aprobar en general el proyecto. Este es un proyecto que habría que rechazarlo en general, como habría que rechazar y anular el decreto 70. Pero para eso necesitan contribuir a una mayoría y no la tenemos. Estamos de acuerdo. Vos, la alarma que haces sonar es cuidado con hacer creer que es una falla de la política general. Con hacerle fuego de la política con la generalidad. ¿Qué están haciendo los diputados? ¿Qué están haciendo los senadores? ¿Qué están haciendo algunos diputados, que son mayoría? ¿Qué están haciendo algunos senadores? Que veremos si son mayoría. Yo lo voy a decir, como no participaste del arranque del programa, que creo que fuimos bastante claros respecto de... Yo te contesta lo que vos dijiste. ...a quién estábamos planteando y está bien. En la pregunta que te hice quizá eso... Pero nada, igual la aclaración no está de más. No. Porque esto que yo te estoy diciendo pasa todo el tiempo. Sí, claro. Yo lo veo todo el tiempo. Y es un reproche que se escucha con bastante facilidad. Y a ver, ¿qué hace ahora la política? ¿Y qué hace? Bueno, es así. Mirá, mañana está convocada una sesión especial de la Cámara de Diputados para tratar el problema del financiamiento de las universidades. Va a pasar una cosa, porque la convocatoria la hacen los radicales. Sí. Y entonces es probable que haya mayoría. Pero como no tiene dictamen de comisión, requiere dos tercios y entonces lo más probable es que fracase. ¿Me explico? Sí. Bien. Lo que ya pasó con lo provisional, por ejemplo. Bueno, y con este mismo tema. No, lo provisional no nos dieron quórum. No nos dieron quórum. No llegamos al quórum. Sí. La peor. Ah, vos decís, se llega el quórum, pero no tenés los dos tercios. Claro, para poder aprobar sin tratamiento de comisión. Sí. Pero bueno, yo saludo. Igual es un avance que los radicales en conjunto hayan hecho un pedido de sesión para tratar el tema universitario en general y no la financiación de la Universidad de Buenos Aires. Ajá. ¿Sí? Le quiero dar una lectura positiva. Pero digo, si a esta altura en el Senado todavía no pudieron dictaminar, es porque hay resistencia y porque no han podido conseguir la mayoría, porque si tuviera la mayoría hubieran dictaminado. Están negociando el costo más bajo en cuanto a qué cosas tienen que conceder para tener los 37 votos. ¿Está claro eso? Sí, están dando la disputa por los 37 votos y después en las modificaciones hay quienes quieren conseguir modificaciones con dos tercios para que después no pueda ser revertida en diputado. Así es, así es. Para que después diputado por mayoría simple no lo pueda revertir. Sí. Exactamente. Lo cual sería todo un avance. Claro. Aunque lo ideal sería el rechazo en general, sería todo un avance. Si el Rigi se aprueba el rechazo por dos tercios, murió. Por ejemplo, para decir una cosa concreta. Sí, sí. Entonces, no dejaría de ser un avance, porque todo lo que se pueda recortar, el bienvenido sea. Pero insisto que todo requiere construir mayorías. Y este Parlamento es el resultado de las elecciones. Y vuelvo a repetir, aunque hoy están divididos y forman bloques distintos, los radicales, el PRO, la coalición cívica y alguno más, todo eso la cambiemos. No es que vienen de lugares tan distintos. Era una fuerza común que en este momento aparece dividida, o con matices. No para seguir ampliando el tema, la pregunta ahí es si están asumiendo la responsabilidad política de darle herramientas, más allá de cada una de ellas, si están asumiendo la responsabilidad de darle herramientas de apoyo político, en algún punto hasta de sostén político a un gobierno que quiere volver a hacernos ir al mundo de 1492. Esta es la pregunta de fondo. Estoy de acuerdo, es así. Esta es la pregunta que habría que hacerle a los que hipotéticamente voten a favor en general de ese proyecto. Carlos, mencionaste Misiones varias veces. ¿Qué ves en Misiones? Más allá de lo obvio, o de que sea obvio, nombrémoslo, ¿qué es lo que está viendo en Misiones? La motosierra. ¿Qué es la motosierra? La motosierra esencialmente es el recorte que se le hizo a las provincias. La obra pública y lo que ellos llaman las partidas discrecionales, que no son discrecionales, son todos los impuestos de una u otra manera terminan siendo coparticipables, salvo una pequeña proporción que se destina a los gastos de la administración central, porque la nación no tiene territorio propio, el territorio de la nación son las provincias. Y entonces, si del impuesto X la mitad va a las provincias y la mitad va a la nación, de la mitad que va a la nación, una parte por ahí va a la ANSES, otra parte va para adjudicar determinadas obras públicas en determinados lugares. Cuando viene la motosierra y se corta todo eso, entonces hay más desempleo, se paralizan las obras, las provincias no tienen plata para actualizarle los sueldos a la policía, a los maestros, a todo lo que es... ¿Quién es una huelga del sector público lo que hay en Misiones? Es el sector público al que le metieron, la licuadora y la motosierra. Ese es el resultado, que más temprano que tarde se irá viendo en distintos lugares. Y muchos de los grandes levantamientos, incluso a lo largo de la década del 90, se dieron de esta manera, ¿no? En algunas ciudades, en algunas provincias. Siempre es así. A ver, los piqueteros son producto del desempleo. Cuando los trabajadores dejaron de ser trabajadores y no pudieron protestar haciendo huelga, empezaron a protestar cortando las rutas. Ahí nace en Cutralco, cuando la privatización de YPF, el cierre de plantas y todo lo que sucede. En Cutralco y en Salta, ¿no? Empezaron. Sí. De Mosconi. De Mosconi, claro. Bueno. Entonces, es así. Y el cordobazo empieza con una lucha por el boleto estudiantil. El cordobazo empieza con un conflicto por el boleto estudiantil. ¿Cuáles son las cosas? ¿Cómo evolucionan y se desarrollan? No se puede. Sí, por supuesto. Como taquello. Porque eso es la vida, eso es la política. A ver, vinculado a esto, porque acá tenés motosierre licuadora y después tenés el cierre de empresas, los despidos, las privatizaciones. Es parte del malamotosierre licuadora. Se va armando todo eso. Salió un dato de CAME, seguramente ya lo viste. Básicamente, y para resumir, la actividad industrial PYME tuvo en abril una caída similar al promedio de los últimos cuatro meses. Sí, y hoy hay un dato... 19%. Hoy hay un dato de ADIMRA, creo, sobre el sector metalúrgico nacional, que también tiene una caída récord. Creo haber leído que dice, solo comparable a tres meses de la pandemia en el peor momento de la pandemia. Sí. Digamos. Bueno, ahora, lo que hay que imaginar es que esas empresas metalúrgicas, si esto se sostiene, inevitablemente primero suspenderán y después despidirán, despedirán. Y cuando suspenden o despiden, los suspendidos o los despedidos achican los consumos, además de lo que sufren ellos individualmente como seres humanos. Sí. Achican lo que consumen, recortan cosas. Y ese recorte de cosas, ese es el ajuste permanente, no tiene límite. El único límite es la resistencia de los ajustados, no hay límite. Hay que entenderlo. Mientras los ajustados tengan para ajustar y se la banquen, el ajuste va a seguir. Disculpen que sea pesimista con eso. O realista, no sé si es como es. Pero porque no le da... Vos fíjate, él tiene que tener el equilibrio fiscal que es la gran apuesta. El equilibrio fiscal se compone de ingresos y gastos. Si caen los ingresos porque cae la actividad económica, tiene que seguir recortando los gastos. Claro. No hay instructivo. Y si no, tiene que tener déficit fiscal. Lo mismo que le pasa con el tipo de cambio. Si vos necesitás los dólares y hubo una variación de precios relativos y los productores vuelven a no liquidar, o te quedás sin los dólares o haces alguna cuestión para darle un tipo de cambio diferencial o devaluas de vuelta. No hay otros inventos. No hay otros inventos. Es así. Carlos, para cerrarte, hago una pregunta por el dólar ilegal, por el mal llamado blue. Es parte de lo mismo, pero con un agregado. A ver. El banco... El dato del día, perdón, por si no lo... El dato del día es que tuvo su mayor suba en cuatro meses. Sí, claro. Es el paralelo más grande. Porque supongo yo, supongo, y con algún dato, con alguna cosa para corroborarlo, que la baja de las tasas de plazo fijo del sistema financiero, producto de la baja que el Banco Central hace, de lo que le pagan los bancos por la plata que los bancos tienen en pases a un día, hace que mucha gente sienta que la opción plazo fijo es una licuadora, que le están licuando los ahorros y busca ir a un activo que la proteja, que aunque no la proteja en el corto plazo, hace la especulación, dice, mira, más temprano que tarde, o indefectiblemente en algún momento se devalúa y el dólar lo que va... Así que voy ahí, estoy protegido en valor adquisitivo. Puede ser que eso genere también alguna reactivación inmobiliaria, de alguna gente que diga, bueno, me paso a bienes, me paso a bienes. Puede haber cosas, porque nunca son lineales, ni una sola. Porque los inmuebles bajaron un poco el precio en función de la falta de demanda, y eso puede generar que para alguno vea una oportunidad y decida, bueno, si me pongo en un inmueble, compro un departamento y no tengo apuro, sé que estoy protegiendo el ahorro, mejor que si tengo un plazo fijo. Eso es lo que yo veo. Ahora, el gobierno me imagino que entre sus cálculos estaba la posibilidad de que aumente un poco el paralelo si bajaba la tasa. No le debe joder tanto, quiero decir. No sé, claro, cuando aumenta el paralelo, aumenta la brecha con el oficial. Sí. Y entonces aumenta la presión de los que tienen que exportar, que volvemos a la historia de siempre. No, no, a ese dólar no exporto, porque el precio verdadero es el del paralelo. Estamos como cuando vinimos de España, literalmente. Y volvemos al punto de partida. Y volvemos al punto de partida. Carlos, gracias como siempre. Un abrazo grande. Un abrazo, chau. Carlos Heller. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red.